¿Cómo se va a hablar de la intervención psicológica? Iniciamos ya el último módulo de este tema, el módulo 3, en el que vamos a hablar ya propiamente de la intervención psicológica, tanto individual como grupal. En esta primera lección daremos un repaso rápido de cómo ha de ser una estructura de intervención en general y concretamente vamos a hablar de una intervención que se produce a menudo en la primera fase, que es la intervención en crisis. No siempre hay que hacer intervención en crisis, pero a veces al principio, en la primera fase, sobre todo en estos casos, se requiere este tipo de intervención. En general, las fases de intervención psicológica, podríamos entender que son estas cuatro. Hay un primer momento de acogida, de información, a veces en este primer momento es cuando se aplica la intervención en crisis y la persona aparece en un estado crítico. En la segunda fase, se recoge toda la información posible para hacer un diagnóstico, una valoración, y se realiza dicha valoración. En la tercera parte, se hace propiamente la intervención, se aplican las técnicas y se acompaña de forma terapéutica. Y en la última fase, ya se cierra, y una cosa muy importante, se plantea un seguimiento. Vamos a hablar un poquito de la intervención en crisis. Hay un protocolo que, bueno, como tiene una palabra que es un acrónimo, me parece muy útil y me parecía interesante traerlo aquí, aunque este protocolo llamado Acercarse es el utilizado normalmente en intervención psicológica en catástrofes, en momentos en los que hay una situación catastrófica. Y, bueno, pues este protocolo trataría de hacer una primera evaluación del ambiente, después establecer el contrato, después ya una evaluación más concreta de la situación de la persona, un restablecimiento emocional, porque hay un desbordamiento normalmente emocional, crisis de estado de shock, crisis de ansiedad. Tratar de establecer un diálogo y una explicación, una comprensión de la crisis. Después tratar de activar un poquito a la persona si está en shock y recuperar una recuperación del funcionamiento mínimo y hacer un seguimiento ya y garantizar la derivación de esa persona para continuar con el proceso. Muy, muy, muy importante. Ya no solo en la intervención en crisis, en la intervención en general con las mujeres víctimas de violencia de género. Y lo he puesto ahí, creo que es el único momento en todas las imágenes, en todas las pantallas que veréis, que pongo una letra en rojo. Evitar absolutamente, por favor, las frases hechas, los lugares comunes. Esto no es solo la intervención psicológica. Cuando estéis tratando con una persona que está en un momento de crisis, relacionado con una agresión machista, con una situación de violencia de género, frases tipo, chica, ya verás como en un rato estás mejor, pero si esto no es nada, mujer, anímate, por favor. Estas expresiones, aparte de que sugieren responsabilidad y más control en la persona del que la persona realmente tiene, son frases que no generan ningún tipo de empatía y la persona que está en esa situación crítica no se siente para nada recogida. Al contrario, hay que utilizar frases espejo que transmitan comprensión, que transmitan empatía y respeto por la situación de la persona. Son frases y actitudes que validen el estado, que reconozcan que tiene sentido para esa persona ese estado en el que está, que está justificado de alguna manera, que no es una exageración, que no es un sinsentido y permitir de esa forma que la persona exprese y pueda estar en ese estado y acompañarla también en la sujeción de esa crisis. Frases como veo que estás muy angustiada, respira hondo, tómate tu tiempo para contarme, se nota que lo estás pasando muy mal. Todo el tiempo reflejar, por eso se llama frase espejo, reflejar la situación, hacer una descripción, nunca una etiqueta, nunca un juicio. Y esas frases supuestamente bien intencionadas que normalmente culpan y etiquetan son fatales. Objetivo principal de la intervención en crisis, bueno, tenían como estos grandes objetivos, primero ayudar a que las mujeres se sientan seguras con esa escucha, con esa empatía, con esa aceptación inicial, crear un clima de seguridad, de respeto, procurar la comprensión de lo sucedido en el momento en el que se puedan rebajar esos niveles de colapso iniciales que al principio hacen que la persona no pueda estar en el manejo de las ideas. Cuando eso ya se sujeta un poquito, se contiene, entramos en la fase de la comprensión, una reestructuración cognitiva básica, un plan de seguridad del que ahora hablaremos y otro objetivo es estabilizar la expresión emocional. En realidad, para que se pueda entrar en un plano de comprensión, yo entiendo que primero hay que estabilizar un poquito el desbordamiento emocional, con ejercicios respiratorios, apelando mucho al cuerpo, yendo mucho a las cuestiones concretas, a veces incluso inicialmente una descripción del entorno, de los objetos, de las cosas físicas, muy centrarse en el presente para que la convulsión emocional y el desbordamiento emocional se pueda ir aquitando un poquito y poder pasar a analizar la situación. Bueno, aquí he puesto un guión muy esquemático para un guión inicial en el que se trace también este plan de seguridad. Normalmente, cuando una mujer viene en un estado de crisis o ha sucedido una reexperimentación o acaba de suceder una agresión. Entonces, bueno, una vez se detecta qué es lo que está pasando en realidad, hay que trazar un plan de seguridad. Para eso, Walker, de nuevo, propone evaluar cuatro incidentes de maltrato. Preguntarle a la mujer por el primero, el primer incidente que recuerda de maltrato, la primera agresión, el típico, el peor o uno de los peores, y el último antes de venir a la entrevista. Después hay que recoger esto con todo lujo de detalles, hay que preguntarle, pues, qué dijo, cómo lo dijo, qué dijiste tú, qué hiciste, qué hizo él, tono de voz, velocidad, habilidades para escuchar, si hay temas de drogas, de alcohol, rasgos y gestos faciales, postura corporal, todo lo más detallado posible. También propone que trazar un mapa, dibujar un mapa, dónde se produce el maltrato exactamente, si he sido en la casa, si fuera a la casa, pues, situar también visualmente en ese mapa, dónde estaba yo, dónde estaba él, si había hijos, dónde estaban, si había algún otro testigo. Después, bueno, de forma muy práctica, ver qué es lo que necesita la mujer, si es una situación crítica en la que hay que hacer un plan de seguridad y de escape, dónde está el dinero, las llaves, ropa, mascotas, documentos importantes, por supuesto, el asunto de los hijos, que ya lo hemos mencionado también anteriormente, localización de un lugar seguro, esto también hay que anotarlo en ese plan de seguridad, y el asunto de evaluar las condiciones de retorno posible, el tiempo fuera, la vigilancia, y en qué punto del ciclo de violencia se situaría el suceso. Muy, muy importante, dos o tres anotaciones respecto a la intervención en crisis. Cualquier decisión debe ser tomada con la mujer, porque si empezamos ya a intervenir de una forma muy directiva, no es un buen comienzo, porque no estamos escuchando realmente los deseos y las necesidades de esa persona, que, bueno, es la principal protagonista, y, bueno, pues la mejor manera es acompañarla, acompañarla en la comprensión de las ventajas e inconvenientes de cada alternativa que ella vaya proponiendo, y hacer un, bueno, pues un acompañamiento. Las acciones que se lleven a cabo deben estar de acuerdo con su perspectiva, esto tiene que estar presente todo el tiempo. A veces vemos muy claro lo que le hace falta a la persona, hay que tener cuidado con cómo lo planteamos, porque incluso en situaciones de peligro, si tenemos una posición muy directiva, la persona se puede cerrar, la mujer se puede cerrar si siente que, bueno, pues que estamos tratando de vulnerar su voluntad, sus deseos. Se recomienda comenzar a hacer propuestas en esta fase de acción y recuperación funcional, propuestas pequeñas con pasos iniciales que puedan ser llevados a la práctica con probabilidad de éxito, para que no generemos, no se genere frustración desde el principio. Y, bueno, pues así tratar de alimentar la esperanza respecto a la solución y a la salida de este bucle de violencia. Y una nota muy importante que he apuntado aquí. A ver, tras la intervención en crisis, hay que garantizar sí o sí la atención y el seguimiento. no podemos hacer una intervención en crisis cuando la persona está en pleno desbordamiento y luego no darle una continuidad o darle una continuidad muy espaciada en el tiempo. Hay que asegurarse que las siguientes citas sean en un breve plazo porque a veces ocurre también, bueno, esto ocurre sobre todo en los sistemas, en los recursos públicos en los que hay mucho colapso, que se hace una intervención en crisis y a lo mejor la siguiente cita es dentro de un mes y medio. En ese mes y medio una mujer que está al borde de la ruptura psíquica y a veces también al borde de un peligro físico inminente, grave, puede pasar de todo. Y puede haber peligro externo o peligro interno también porque el peligro psíquico interno cuando una persona está en un nivel fuerte de desestructuración también es grave, también puede, bueno, pues puede haber ahí una quiebra psíquica y, bueno, puede haber consecuencias consecuencias muy negativas para el equilibrio psíquico de la persona. Entonces, después de una crisis grave y de intervención insisto mucho. Las siguientes citas tienen que ser lo más seguidas posibles.